Saber, conocer, entender el funcionamiento de esta fórmula, poder entenderla y llegar a hacer un buen cálculo de resistencias en paralelo. Voy a primero referenciarlo con esta fórmula. Me dice que la fórmula que 1 sobre resistencia equivalente en paralelos es igual a la sumatoria del inverso de las resistencias de 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Vamos a empezar a despejar esta fórmula. Yo decía 1 sobre resistencia total inequivalente es igual a la sumatoria de 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3 hasta los puntos suspensivos que tengamos.